Voy a tratar de ser breve porque sobre el tema este de Siori, la avenida o no la avenida a Carta Abierta, yo voy a decir, como todas las cosas que uno dice es a título personal, pero me parece que Carta Abierta no tiene que ser partícipe de ir borrando el color naranja, ir agregando el color celeste y no ir transformando o vistiendo a una persona de lo que no es. Yo coincido con el análisis que hizo Nacho. Siori, una pieza en todo este armado del kirchnerismo de estos 12 años, cada uno, creo que todos sabemos, porque lo ha dicho Néstor, como fue para la provincia y demás, pero nosotros tenemos un primer paso que son las PASO, algo que logró el kirchnerismo para evitar esas cosas de los padrones de los partidos políticos y toda esa cuestión de las internas, y yo ahora estoy pensando en la interna, en el presidente, digamos, en quien quiero, en mi espacio, gane esa interna, y yo voy a militar para que esa persona gane esa interna. A mí me causa gracia cuando se habla de Randazzo, y dice, bueno, pero vos lo conocés a Randazzo? ¿Qué tiene Randazzo? Y sabe lo que pasa, yo lo conozco mucho a Siori. Uno de los candidatos, y está en nuestro espacio, pero ¿cuál es el problema? Con el planteo que hizo Nacho, estamos en una democracia liberal, hay que tener un pensamiento pulay, de ser abierto, y bueno, dentro de esta democracia liberal, yo apoyo determinadas cosas, otros apoyan otras. Y yo veo la gestión de ocho años en la provincia de Buenos Aires. Y yo se lo diría, mirá, Daniel, no me convence, no me convence. No le diría que, digamos, que uno de los candidatos, además de Macri, que tiene blindaje mediático, es Daniel Siori, hace años. Y entonces, es una cuestión casi como de, dentro de nuestro mismo espacio, el kirchnerismo, me parece que el debate está en que hay dos candidatos, y puede haber, hay opciones, no hay que tomarlo con tanto dramatismo. Tanto dramatismo estoy hablando desde el punto de vista que se habla de qué construcción tiene Randazzo, y qué construcción tiene Siori. Porque cuando se habla de la construcción de Randazzo, yo veo de la construcción de Siori. Creo que me parece que nosotros tenemos que mirar objetivamente, cada uno, para decidir en libertad, y ver dónde pone, y qué es lo que uno pretende, como continuación. Sí, es lo que yo empiezo todo el tiempo, que yo no quiero ser partícipe de limpiar al otro candidato. Limpiar en el sentido, estoy hablando de sacar estos ocho años en la provincia de Buenos Aires, su gestión, en una cuestión, en un gesto de pluralismo, de abierto al debate, y demás. Y a veces yo me pongo a pensar, y digo, bueno, Randazzo no tiene nada. ¿Alguien se imagina que Randazzo quedó como último candidato, conociendo cómo es la conducción del Frente para la Victoria? Si no tuviera la veña, alguna veña, alguna señal de algún tipo. ¿Ustedes piensan que un ministro pueda venir a carta abierta, así porque sí? No sé, son cosas que yo pienso, estoy, digamos, como es un... A mí me pasa lo mismo de Claudio, este lugar me trae muchos recuerdos desde el principio de carta, y uno acá se siente como más... Es un lugar más acogedor, y como más en una reunión de amigos, ¿no? Y la sensación de Dios, ¿a quién se imagina? Randazzo está ahí, porque es un descolgado. Y este... ¿Sabe por qué digo esto? Porque todo el tiempo está... Se siembra una sospecha sobre Randazzo, que no reciba a nadie, o sea, se busca un historial, se saca el archivo. Ahora los quinoristas sacamos archivo. Y Daniel, o sea, a mí me dice, yo tengo una sensación rara, con Daniel todo dice, bueno, ya todos sabemos lo que es, todo esto, no lo quiero, no lo quiero, pero... ¿Y saben qué? El pero son los afiches de Tellerman, con la B, y digamos, que van mutando hacia el frente de la victoria y sacando el naranja. Es la sensación que tengo, a mí me pasa eso todo el tiempo. Entonces, yo ya sé lo que es Scioli, todos sabemos lo que es Scioli, es parte de este espacio, como Tassé, como Insanfrán, como Gioia, es parte de una construcción de los movimientos populares, y este... ¿Se acuerdan los que han estado cuando vino Néstor? ¿Qué decían? Hace falta construir una masa crítica para poder avanzar, se avanza con los que están. Ok. Ahora, para terminar, tenemos una interna, hay que fijar posición con esa interna, y hay que mirar claramente, claramente. Creo que a los dos los conocemos, porque por ahí, a Randazzo, uno dice que lo conoció el otro día, ¿por qué habló así? Pero uno ve cómo están jugadas las cartas, uno ve cómo un ministro se lanza, uno ve cómo la construcción pide un baño humildad y queda un ministro, y uno también ve del otro lado la gestión de estos años de Daniel en la provincia, y no es una cuestión personal con Scioli, no hay que menoscabarlo, porque si no caeríamos como cuando se menoscaba el maquerismo en la ciudad de Buenos Aires, se lo subestime y demás, y en realidad es otro tipo de política. Yo lo que pienso que tenemos una interna, hay una elección dentro de nuestro espacio, y uno que tiene que tomar posición firme para eso, y después, como parte de un movimiento, después de esa interna, veremos cómo sigue. Gracias. Gracias, Gili.